El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal llevará a cabo el proceso de reclutamiento de jóvenes para que la Guardia Nacional actúe en favor de la seguridad y tranquilidad de los mexicanos. México, con relación a otros países, tiene pocos policías para atender el problema de la inseguridad, porque no se le dio la atención necesaria. Entonces, necesitamos reclutar en un periodo de tres, cuatro años alrededor de 50 mil nuevos elementos para la seguridad pública, para que funcionen bien las coordinaciones territoriales. Se trata de una contribución. Los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad. Y es un trabajo muy digno, honroso. Por eso hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, formarse para proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad, garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos humanos, no actuar con prepotencia, ser muy fraternos, tener autoridad y al mismo tiempo no actuar con prepotencia, sino con respeto a los derechos de las personas. Esa es la convocatoria que estamos haciendo. Asimismo, durante su primera conferencia matutina de 2019, el titular del Ejecutivo auguró un buen año y aseguró que existen equilibrios macroeconómicos y el peso se ha fortalecido. Yo pienso que nos va a ir muy bien este año. Estoy optimista porque, lo mencioné ayer, ayer, hay condiciones inmejorables para conseguir que mejore la economía del país, que haya crecimiento en la economía, que se generen empleos como nunca, que la gente tenga trabajo, que haya buenos salarios, que mejoren las condiciones de vida, es decir, que se garantice el derecho a la educación, a la salud y que se garantice el derecho a la salud y que se consiga la paz en el país. Puedo asegurar que existen equilibrios macroeconómicos, es decir, no tenemos ninguna señal de que caigamos en crisis financiera, por el contrario, en el mes que llevamos y dos días se ha fortalecido nuestra moneda, el peso, la bolsa se mantiene estable, a pesar de que las bolsas en otros países han tenido dificultad. Vamos muy bien, cada vez pienso vamos a estar mejor porque se va a ir consolidando el gobierno. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.